Amigos de Azteca Trens, estas son las dinámicas de la isla. Mi querido Jorge Luis, vámonos con la primera dinámica. A ver, explíqueme. La primera dinámica es sobre la lotería mexicana. Yo te voy a dar los personajes de la lotería y tú lo relacionas con algún guerrero de la isla, ¿vale? Va a ser divertido. No, me imagino. El valiente. Fernando Alonso. La dama. Tania. El nopal. El diablito. Julio. La estrella. Ay, la estrella. Perca. Tú ganaste, papá, también, ¿no? Podría ser. Para que dale su crédito también. El sol. El sol. Juan. Juanito. ¿Duró un programa? ¿No importa? No importa. El alacrán. Yo mero. Vamos con la segunda dinámica. Estas son las preguntas en fa. Y pues, bueno, como dice la dinámica, ¿no? Yo solo te pregunto y... ¿Quieres que me incluyan o no? Pues bueno, pues ya. Ahí va. ¿Extrañaste a...? Mi hija. ¿Te dio asco qué? Nada. ¿Alucinaste a...? A... Pues a nadie, ¿eh? No. Un poquito de igual, pues. ¿Sí? Sí. ¿Aprendiste a creer a...? A julio. ¿Te sorprendió qué? Este... El... Ay... El nivel competitivo que tiene julio. Bastante difícil, ¿no? Es un mogli. ¿Nació para la isla? No, tampoco es para tanto. Pero, este... Sí es buen guerrero. Tiene muy buena condición física, pero también hace falta como la parte de destreza. Muchas gracias, Jorge Luis. Estas fueron las dinámicas de la isla. Hola, soy Ina. Quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Azteca Trens. Amigos, ¿qué tal? Soy Sandoval y les quiero mandar un beso y un abrazo a toda la gente que está viendo Azteca Trens. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Zariñana. Un saludo muy grande a todos los que nos están viendo a través de Azteca Trens. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Tommy Torres. Les dejo un saludo con mucho cariño aquí a través de Azteca Trens. Un beso y un abrazo a todas las personas que están viendo esto. Y un beso a Azteca Trens.